En un hecho calificado como histórico, los países miembros de la Alianza del Pacífico firmaron un acuerdo con el Mercosur en el que prometen vincular acciones de libre comercio. El presidente Enrique Peña Nieto detalló que los integrantes de ambos organismos acordaron explorar nuevas rutas de cooperación para incrementar la relación económica y comercial en áreas de interés común. Pide el gobierno de Estados Unidos a la próxima administración federal en México concluir pronto la renegociación del Tratado de Libre Comercio en una carta enviada por Donald Trump tras la reunión de sus funcionarios, de su consul gabinete y el equipo de Andrés Manuel López Obrador. El mandatario estadounidense advirtió que la renegociación se debe hacer rápido o su gobierno podría tomar otra ruta en materia comercial. Y asegura el Instituto Nacional Electoral que será el tribunal electoral quien tenga la última palabra respecto a la multa impuesta por Morena por el financiamiento irregular del fideicomiso por los demás. Ofreció el gobierno electo dialogar dentro del marco legal y una respetuosa discusión de ideas. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La ciudad y el mundo Muy buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández, me invito a que nos acompañe en la siguiente hora de información y saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quédese con nosotros durante la siguiente hora que les tenemos la información más importante generada hasta ahora. Bueno, pues este 24 de julio ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hoy, como todas las noches, le invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. En Puerto Vallarta, Jalisco, los integrantes de la Alianza del Pacífico y Mercosur acordaron explorar nuevas rutas de cooperación para incrementar la relación económica y comercial en áreas de interés común. Este día, las naciones de la Alianza del Pacífico y del Mercosur hemos dado un primer paso de acercamiento entre nuestros dos mecanismos. Juntos, juntos, haremos más y mejores cosas para nuestras sociedades. Mercosur y Alianza del Pacífico no son sistemas idénticos, ni en su formato, ni en sus contenidos, ni en su alcance, ni en su funcionamiento. Pero tampoco son incompatibles o excluyentes. Asegúl el INE que el Tribunal Electoral será quien tenga la última palabra respecto a la multa impuesta por Morena por el financiamiento irregular del fideicomiso por los demás. La actuación del Instituto se ha pegado a los principios de legalidad, imparcialidad y de independencia. El INE no aceleró ni retrasó las investigaciones. Del mismo modo, rechazamos los señalamientos que indican algún tipo de intencionalidad política de nuestra parte en el sentido de nuestra resolución. Por su parte, el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, Horacio Duarte, sostuvo que el fideicomiso creado para apoyar a los domificados de los sismos no fue ni es ilegal debido a que no pertenece al partido. No es ilegal. Nosotros sostenemos que lo que es ilegal es que el INE no revise las actas, que el INE sea omiso en revisar toda la documentación que le envió banca firme, no que se la envió Morena. Nosotros sostenemos que ese fideicomiso es privado, es totalmente ilegal. El consejero José Roberto Ruiz Saldaña, quien fue el único que votó en contra de sancionar con 197 millones de pesos a Morena, criticó que la indagatoria del INE tuvo numerosas irregularidades, no fue exhaustiva y además se filtró indebidamente a los medios de comunicación. Y Julio Scherer, futuro consejero jurídico de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, anunció que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentará la iniciativa para volver a crear la Secretaría de Seguridad Pública. Vamos muy bien, ya se está preparando la iniciativa y seguramente se presentará el día primero de septiembre. El senador por Morena, Mario Delgado, aseguró que dentro del presupuesto de egresos de 2019 ya estarán contemplados los programas sociales destinados a los adultos mayores y a los jóvenes, así como las modificaciones que se deben hacer para reducir los salarios de los altos funcionarios. Lo mismo las propuestas que yo le he hecho a mis compañeros diputados electos en materia de austeridad para la Cámara de Diputados, que también los legisladores estén sometidos a la regla de que no pueden ganar más que el presidente de la República y que tengamos congruencia con lo que va a proponer todo el gobierno federal en materia de austeridad. Y los equipos de transición del jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, y de la mandataria capitalina electa, la doctora Claudia Sheinbaum, negaron que haya diferendos por el presupuesto del próximo año. La doctora nos pidió dos cosas, la primera es que este equipo de transición se mantuviera con los que estamos en la misma forma en que hemos venido trabajando y segundo, para que no se dieran distintas formas de pedir información de distintas dependencias, que estuviera este documento paraguas, para que todos los secretarios entrantes ya pudieran con ese documento paraguas empezar a platicar con sus pares. Critica el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, los nombramientos del virtual presidente electo. No es correcto que se estén dando nombramientos, señalando cargos a personas y responsables de los mismos sin que se tengan facultades para ello. No ha existido ninguna reforma legal que dé responsabilidades específicas para hacer nombramientos específicos. Recuerden ustedes que el Estado de Derecho combina a las autoridades a hacer, a realizar lo que explícitamente la ley les señala, porque si no, caes en abuso de poder o incumplimiento del deber legal. En Quintana Roo, el periodista Rubén Paz, propietario del portal semanario Playa News, fue ejecutado en Playa del Carmen. Los hechos ocurrieron afuera de un bar ubicado en la colonia centro de la localidad. Pat recibió varios impactos de bala sin que hasta el momento se tenga rastro de los responsables. En Michoacán, el excandidato a regidor de Morena en el municipio de Teratán, Ezequiel Esquingua Sánchez, fue baleado muy cerca de su domicilio y murió más tarde a consecuencia de las heridas en un hospital de la ciudad de Uruapan, en donde fue trasladado. Con este homicidio suban dos militantes de Morena muertos a tiros en menos de una semana. Y en Guerrero, una mujer y un hombre resultaron heridos de bala cuando eran perseguidos por sujetos armados frente a las oficinas de servicios periciales de la Fiscalía en Chilpancingo. La mujer recibió tres tiros, posteriormente fue trasladada a un hospital y su estado de salud se reporta como grave, mientras que el conductor del automóvil también resultó lesionado, pero está fuera de peligro. Los cuerpos de dos hombres calcinados fueron encontrados a un costado de la carretera La Marquesa Yautepec, a la altura del poblado La Cañada, en Huizquilucan. Las víctimas presentaban heridas de bala y estaban en el fondo de un canal de desagüe. Peritajes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México determinaron que el chofer de la ruta transportes Ecatepec sería el presunto responsable del aparatoso accidente que se registró la madrugada del viernes pasado sobre la autopista México-Pachuca, en el que murieron 13 usuarios y ocho más resultaron heridos. Asegura la organización Semáforo Delictivo que la regulación de drogas es el primer paso en la nueva estrategia de seguridad y el proceso de paz en México. Reportó que entre enero y junio de 2018, el crimen organizado cometió 11.241 ejecuciones en el país, un promedio de 60 al día. Si no regulamos drogas va a ser imposible bajar la violencia en México. Si regulamos drogas es el primer paso, no el único. No el único, habrá que hacer muchas otras cosas, pero sí es el primer paso. Y nos da mucho gusto que la doctora Olga Sánchez Cordero lo haya propuesto, la hemos apoyado. Informa la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros que el robo de autos en el país creció 13.3% de julio de 2017 a junio de 2018, ya que fueron hurtados 92.546 vehículos, pero solo los asegurados. Anuncia el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, que los helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública sobrevolarán tres veces al día a la Ciudad de México. ¿Cómo van a estar los recorridos? Van a ser diarios, van a ser tres veces al día. Se va a reportar lo que encontremos, pero sobre todo se va a responder a las personas porque estos recursos que han sido asignados para la adquisición de los helicópteros que han sido públicos y que el pueblo vea en qué se están ocupando sus recursos. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo estar muy preocupado por una posible injerencia rusa en las elecciones legislativas intermedias que se celebrarán en Estados Unidos en noviembre próximo. En Grecia, la cifra de muertos por los incendios forestales que afectan a las ciudades cercanas a la capital griega aumentó a 74, 164 adultos y 23 niños reciben tratamiento en los hospitales por lesiones. Y precisamente la ola de calor húmedo que también golpea a Japón ha dejado 80 muertos y ha llevado a unas 35 mil personas a los hospitales en las últimas tres semanas. Gracias por acompañarnos este martes en la ciudad y el mundo. Mire, vamos rápidamente con la información generada desde Puerto Vallarta, Jalisco, porque la Alianza del Pacífico acordó buscar una mayor integración económica y comercial con el Mercosur. ¿De qué se trata? Esta es la información. Un acercamiento entre bloques americanos en medio de tensiones comerciales en el resto del mundo. La Alianza del Pacífico, integrada por México, Perú, Chile y Colombia, acordó el martes buscar una mayor integración económica y comercial con el Mercosur, que conforman Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Este día, las naciones de la Alianza del Pacífico y del Mercosur hemos dado un primer paso de acercamiento entre nuestros dos mecanismos. Juntos haremos más y mejores cosas para nuestras sociedades. Mercosur y Alianza del Pacífico no son sistemas idénticos, ni en su formato, ni en sus contenidos, ni en su alcance, ni en su funcionamiento. Pero tampoco son incompatibles o excluyentes. Peña Nieto destacó que se aprobó también un plan de acción para facilitar el comercio de bienes, la internacionalización de las empresas pequeñas y medianas, fomentar la economía del conocimiento y generar más beneficios para las personas en materia de género, movilidad académica, turismo, cultura y movilidad de personas. El acercamiento ocurrió en la Cumbre de la Alianza, que se realiza en el Balneario Mexicano de Puerto Vallarta. Ambos bloques comenzaron a buscar mayor cooperación desde 2017 en medio de crecientes posturas proteccionistas en el mundo, en particular en Estados Unidos, el mayor socio comercial de México. El Mercosur pretende también un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, un proceso que podría culminar en septiembre próximo. Y mire, el día de hoy también se generó información importante aquí en la Ciudad de México porque el equipo de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el contenido de la carta de respuesta que envió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a el próximo mandatario federal electo, es decir, Andrés Manuel López Obrador, ya le respondió. ¿Qué dice la carta? Bueno, pues nuestro compañero Rodrigo Muñoz estuvo ahí en esta conferencia de prensa. Rodrigo, muy buenas noches, cuéntanos. Muy buenas noches, Vianey, Lupita, un gusto saludarlos como siempre a ustedes, a todo el auditorio de la Ciudad de El Mundo. El día de hoy, pues la conferencia estuvo a cargo de Marcelo Ebrard, el futuro canciller de nuestro país, detalló todo lo que contenía, lo que contiene la carta que el presidente Donald Trump le envió a manera de respuesta a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo esencial en esta carta? Pues que Donald Trump dice estar de acuerdo con los cuatro temas que Andrés Manuel López Obrador le propone para trabajar en conjunto y así crear una nueva relación entre ambas naciones. Pero, ¿qué te parece si escuchamos esta primera parte que mencionaba Marcelo Ebrard sobre los puntos en común entre ambos mandatarios? Adelante. Estoy de acuerdo con las cuatro prioridades que he identificado, que ha identificado, comercio, migración, desarrollo y seguridad. Mi equipo ha trabajado duro los últimos 18 meses para incrementar la relación con México en estas áreas. Considero que una renegociación exitosa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte nos guiará a aún más empleos y mejor pagados para los empleados mexicanos y estadounidenses que tan duro trabajan. Pero solo si lo podemos hacer rápido, pues de otra manera tendré que elegir un camino muy distinto al presente. Justo esta última parte, Diana y López Obrador, les comento, fue algo que nos inquietó bastante a la prensa ya que se puede dar a entender que Donald Trump quizá decida que si la renegociación del TLCAN no se da de manera muy rápida o de la manera rápida como él quiere, pues puede tomar otras medidas. ¿Cuáles? No lo sabemos aún. Marcelo Ebrard dice que es una buena primera señal que ya el jueves se reanudan estas mesas de trabajo y que hasta el momento pues esta es la información que se tiene pero hay otros puntos en los que también estuvo de acuerdo López Obrador con el presidente Donald Trump ¿Cuáles son? Pues seguridad y migración. Sobre esto también mencionó algo importante Marcelo Ebrard, si les parece bien, escuchemos cuáles son las palabras. Coincide en que se requiere algo mucho más, como se dice aquí en la carta, respecto a la migración mucho más que solo el tema de fronteras fuertemente aseguradas, dice. Estamos preparados para atender el tema del desarrollo económico, dice la carta del presidente que eso también es una coincidencia muy importante. Entonces, pues a grandes rasgos Donald Trump pareciera estar de acuerdo con López Obrador en la carta que le envía lo felicita, dice que tiene muchas ganas de trabajar con él, espera que haya próximos encuentros y bueno, esta es una primera respuesta del gobierno estadounidense a la carta que envió López Obrador, quien por cierto el día de hoy, aunque no encabezó esta conferencia, sí adelantó que el próximo jueves 26 de julio que reanudan las mesas de trabajo de la renegociación del Telecán, su equipo de transición simplemente va a trabajar como observador, va a estar presente Jesús Seade, que será el próximo jefe negociador. Sin embargo, hasta este momento, ya lo dijo Andrés Manuel, solamente van a fungir como observadores en esta reapertura de la mesa de negociación del Telecán. Y bueno, pues nada más por último, como una manera de resumen, Marcelo Ebrard califica como buena esta primera respuesta que se obtiene del presidente Donald Trump, pero bueno, sí queda al menos esta primera duda de cuáles serán las medidas que tomaría si no se resuelve el Tratado de Libre Comercio de manera rápida. Claro, Rodrigo, aprovechando, se dieron detalles sobre la próxima visita de la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Christy Freeland, precisamente a Andrés Manuel López Obrador, porque viene, sabemos nada más, a verlo a él. Sí, exacto. Mañana en punto de la una de la tarde, Andrés Manuel y Marcelo Ebrard anunciaron que será la reunión, esta reunión que se recibirá por parte de la comitiva de Canadá al término de este encuentro, que obviamente es a puerta cerrada, se ofrecerá una conferencia de prensa. Los temas a tratar serán el desarrollo económico entre ambas naciones, seguramente también se abordará el Tratado de Libre Comercio desde una óptica trilateral. También se tocarán temas de acuerdo a Marcelo Ebrard como la economía y el desarrollo social que comparten ambas naciones. Y bueno, importante señalar que en este primer encuentro con los canadienses estarán presentes Marcelo Ebrard, por supuesto Andrés Manuel López Obrador, Jesús Seade, Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda, Graciela Márquez de Economía y Alfonso Romo, el jefe de la oficina presidencial. Muy bien, Rodrigo Muñoz, pues muchísimas gracias por tu reporte y seguramente mañana estaremos hablando de esta visita. Estaremos muy al pendiente y ya listos para el primer encuentro entre Andrés Manuel y la comitiva de Canadá. Muy bien, muchísimas gracias, buenas noches. Y mientras tanto nosotros vamos una pausa y continuamos. El tema, el fideicomiso de Morena no se vaya. ¡Gracias!